Mira Christopher, mira, échate la chaquetita mi Christopher Pero échase la al Pikachu, puro panocheo, puro panocheo, puro panocheo Un peloso sin pelos, hey, un peloso, sal, sal, sal Vamos a disfrutar de un pin, tienes mi destato, tienes mi alegría Camila poderosa siempre de por vida, puro panocheo, puro panocheo, puro panocheo, puro panocheo, puro panocheo Así, con un sabroso, otra vez tú, pibe Martínez, pibe Martínez Y su pitudo, y su amigo El Lula, con un sabroso, como lo van a los monstruos Vino de Guadalupe, San Martín, caballero Un servidor para mi barrio de lo tanto quiero Niños de las diez, paraidotas El piraño siempre Puro famoso a la verga Con un cun cun Llamaré Luz de blanca, luces de colores Llegaron tus fieles seguidores Juanso de la Red, Verpalma, Pumbo, Lillo, Cano, Vicky Kuchy, 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 Tumbo, Guadalas Echicatas, más o menos y todas las guansomanías Mis ajos a llegar con queso Pero no para verla con el cun Sabroso ¿Quién da la levadura, sabor? Sabroso Buena, buenas seguidoras Llegó mi mano de su nace Quivo mi súper de ladrancitos Mi famosa baño Con las jugas No hay mucho más o menos Sabrositos sin amor que un bolsito Adelitos de la noche Adelitos de la noche De grito y trazo de las mochilas Con el resto del año Todos los puntos segundos Y toda la perra vida Puro famoso la del cantona Llega el limón para el moreno de la salsa Aquí mi moreno Cumbia Llega la cumbia papá Llega la cumbia Espero que se escuche El rito de guerra Duro pa' de la leuca Pagoso sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa ya va a gritar ¡Wepa! 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 Mister Vato TV Echa de paso de la guitarrita Mister Vato ¡Ja ja ja! ¡Sabroso! ¡Abra paso! ¡Abra paso mejor para el medio metro! Y a la cherecha de la chaquetita ¡Eh! ¡Eh! Ah! Moreno, puro panocheo, puro panocheo, puro panocheo. Sabroso. Ahora, el paso de un pie. Abra cancha, abra cancha. Viene el sabor. Ahora, puro panocheo, puro panocheo. Ahora, el guitarrazo. Ay, ay, ay. Ese es el paso de la deviada. Ahora, el paso del vibrador. Ahora, pingüinazo, pingüinazo. Ahora, el de la chaquetita. Guitarrazo, guitarrazo. Ese es el baile de chichazo. Sabroso. Cumbia. Se va la cumbia. Con la mano de mi compadre. Ese es Simpson. Y su esposa. Toda la banda de Puebla. Que, 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 que sabor. Cumbia, cumbia. Pero que sabor. Se va la cumbia. Oiga. Saca y meste. Por ahí, chocos. Oiga. Choco poderoso, saca y meste. Oiga. 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 Todos quieran ver derrotados. Pero mamá les daremos el gusto. Oiga. Oiga. Nosotros somos el team número uno. Choco poderoso. Oiga. Mamosos pibe. Martínez. Bia Changuito. N緊atosiego otrocio. Sin que pollo. Eli JSOMAS. N News Rotonaro una piperra. Equipo. Ivencer Rodín. Chanotesamama, Lachangasota. Y su china sobrisa. Echale Sannez. Echale Sanales. Echale Sanchez. Echale, que viaja a mil por hora. Quizse. N team haceche. Se va. Se va. Cupe rica. Que rica rol. echándose los pasos de mi compadre.